Quiero saber que soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes y yo esperaba Ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora besa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo, en esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo No te entiendo, cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero No te entiendo, cuál es mi puesto, si voy primero o voy tercero Ando muy confundido, tus besos son más fríos Y empiezo a creer, que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo 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 Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir